Tengo unas ganas locas Ven quítame estas ganas locas que tengo yo De besar tu cuerpo y te tiro todo y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas de tenerte cerca siempre a toda hora Y en cada momento tengo unas ganas locas De besarte, de tenerte, de que sea para mi y yo sea para ti De besarte y pasarte todo el tiempo junto a ti Ya quiero que estés aquí, de besar tu cuerpo y te tiro todo y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas de tenerte cerca siempre a toda hora Y en cada momento tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas Gare, gare Eddie Ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas Ven quítame estas ganas locas que tengo yo De besar tu cuerpo y te tiro todo y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas Tengo unas ganas locas Tengo unas ganas locas de tenerte cerca siempre a toda hora Y en cada momento tengo unas ganas locas De besarte, de besarte, de que sea para mi y yo sea para ti De besarte, de besarte y pasarte todo el tiempo junto a ti Ya quiero que estés aquí, de besar tu cuerpo y te tiro todo y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas de tenerte cerca siempre a toda hora Y en cada momento tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Gare, gare Ganas locas De besarte Bésame De tenerte Yo también De pasármela contigo Abrázame Y apretadito Ay que ganas estas las que tengo yo Y